Y en partir del bidón del plan monístico no se ve así. Y lo peor también es que das a la carga. ¿Qué? ¿Tremín? No se la ve a la carga. Ahí, ahí, ahí. ¿Vos hay viste, Vale? Ahí, ahí viste, Vale. Sí, hay tantas heridas. No se la ve a la carga. ¡Vale! ¡Anda, Ando! ¡Ando! 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 Se ha dejan tu bidón, Vale, ¿eh? Pero me estoy en par de aquí. ¡No! ¡Ando! 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 Ay, me suelto Ay, me suelto No Y te aviso, lo que estoy haciendo no es orijiano nomás Es hacer lo que pensás, antidemocrática No, no te rindas Ay, me vienen los otros filtros No, 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 no No, 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 no No me gusta que me guste por cada cosa. No sé si te gustas por cada cosa por mi. Aca si te voy a mi. Aca si me voy a un oscuro. No me guste conmigo. No me guste. Aca me ponen en internet o tu mano se ríe porque... Porque si, porque te matan, porque... Aca si te acabas. Aca no me guste conmigo. Aca si me matan, siempre nací con eso. Siempre nací con eso. Aca si me guste con eso. matamos a las cifrasas mentira mentira eso no que si no hace eso no es que este es la unidad pero es verdad es verdad es verdad es que no hay un micro no se crea que no hay un micro 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 eso no hay un micro claro 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 yo creo que te voy a saltar y ya no hay un micro que suerte es que suerte es que suerte es que suerte es bueno no se lo no y 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